Las comunidades autónomas bañadas por el Cantábrico compartimos 2.429 kilómetros de costa. En ella se concentra el 62% de la población trabajadora del sector pesquero. Los Institutos de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi nos unimos para desarrollar la Guía de Vigilancia de la Salud en el sector pesquero con el objetivo de mejorar la salud de todas las personas, hombres y mujeres tanto de las que embarcan como de las que se dedican a otras actividades en el sector. Para lograr una vigilancia específica de la salud partimos del conocimiento de los puestos de trabajo y de las personas que los ocupan y así, tras identificar los riesgos a los que pueden estar sometidas y elaborar las matrices de fases, tareas, subtareas y riesgos, los evaluamos. Y con todo ello proponemos el contenido de los exámenes de salud que nos proporcionan el conocimiento necesario para prevenir los riesgos y promover la salud de las personas que trabajan en el sector. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.